La supercomputadora de Opta ya hizo su predicción y tenemos a los 10 favoritos a ganar la Champions Puesto 10 el Dortmund con un 2.4% de opciones Puesto 9 el PSG con 4.1% de chances de alzar el título que nunca ha conseguido Puesto 8 el Bayern Múnich con también 4.1% En el 7 está el Liverpool 4.2% para ellos de ganar este torneo En el 6 está el Barcelona, sus opciones son de un 5.2% En el quinto lugar y como sorpresa está el Everkusen 5.4% de posibilidades El cuarto lugar es para el Arsenal, 6.3% de opciones para ellos En el tercer lugar está el Inter y el primero con doble dígito, 10.9% de ser campeón Y en el segundo lugar está el Real Madrid con un 18.2% de posibilidades de revalidar el título Y en consecuencia el favorito de nuevo es el Manchester City con un 25.3% de opciones de ganar la Champions Tras las predicciones de Opta que hace cada año con su supercomputadora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!